¡Suscríbete al canal! ¡Traicionaron! ¡Ellos traicionaron! ¡Romao Espina! ¡Edgardo Cuehler! ¡Gradano y Carambia! Si alguno quiere retirarse para ir a chequear la situación puede hacerlo tranquila. ¡Están retiniendo como unos hijos de puta porque son unos cagones para mover el pueblo en la calle! ¡Nos ataca a derechos! ¡Nosotros defendemos nuestro derecho! ¡Nos ataca a derechos! ¡Nos ataca a derechos! Mirá, soy jubilador Gano el mínimo Dobré ayer, me fui a la camisería Y gasté todo Es una mierda Una mierda Están regalando a la Argentina Se llevan la plata Y al pobre no le dan nada Y menos nosotros los jubilados Y vienen y nos cagan a paz Y creen que son los dueños ellos Los dueños somos nosotros Así que yo, viva Perón, soy Juan Domingo Saludo a todos los que estén gustando y vengan acá No me voy a ir No me voy a ir ¡Hijo de puta! Se están metiendo la patria acá Y ustedes no quieren apegar A las mujeres de los jubilados ¡Mierda! ¡No, no me voy a ir! ¡A las mujeres de los jubilados! ¡Ya, ya estoy vieja! ¡Quiero morir peleando por la vecina! ¡Y vos andás a la puta que te parió! ¡A las mujeres de los jubilados! ¡A las mujeres de los jubilados! Mi voto es afirmativo A la orden del día 3724 Mi ley necesita que la plaza esté vacía Para llevar adelante su plan Esa fue la decisión política Y el plan que se ejecutó perfectamente el miércoles Como lo deje en evidencia este extraordinario video Que hizo la productora Shock Y que se viralizó ayer en las redes Y que como toda pieza audiovisual de calidad Como sin duda es esta No solamente da un testimonio Sino que cuenta una historia Y la historia está clara La historia de lo que vimos el miércoles Es que mi ley Para llevar adelante su plan Necesita que la plaza esté vacía Y que lo que vimos el miércoles Fue una coreografía Perfectamente orquestada en ese sentido Y que dura hasta ahora El primer paso fue Asociar el conflicto Con la oposición Con un sector político Y por eso todo Comenzó a media tarde Cuando gasearon A los diputados De Unión por la Patria Seguramente recordarán Estas imágenes Con esto El gobierno Consiguió asociar automáticamente El rostro de los diputados De Unión por la Patria Con los conflictos Que siguieron En las horas siguientes Y que no tuvieron absolutamente Nada que ver Con ellos Una asociación Que sostiene ahora En entrevistas Como la que dio el día de ayer La ministra de seguridad Patricia Bullrich Vamos a verla charlando Con Jonathan Biale Que también es parte De este plan Son diputados de la nación Y Digo Es gente normal Somos todos Personas de carne y hueso ¿Quién se cree que son? Que porque son diputados de la nación Puede cortar la calle Eso es bien de casta Este es el primer elemento De provocación En primer lugar Porque Justamente la constitución Da Una sola posibilidad De Detener a un diputado Y es cuando está Infragante y delito Que era un delito Que estaban cometiendo Exactamente lo que estaba pasando acá Uf Bien El segundo paso De este plan Fue Y tiene el sello De esa señora De Patricia Bullrich Porque ya lo hizo muchas veces Que fue generar Un foco De conflicto Con infiltrados Para justificar De esa manera La represión Santiago Sombra Que es fotógrafo Estaba En el lugar De los hechos Retratando Y tomó esta foto Que no salió todavía En ningún lado Esto es un documento nuestro Que Si lo podemos ver a continuación Muestra En primer plano De fondo está el auto Que mandó C El auto de cadena 3 Y en primer plano Está Uno de los que causa Ese episodio Es la placa 17 Ahí lo vemos Abajo A la izquierda Lo ven Esta persona Encapuchada Con una mochila Con la cara Cubierta Claramente actuando En ese escenario Con la policía Mirando Mirando No se ve ningún policía Actuando Ahora vamos a hacer zoom En este supuesto Personaje Y vamos a ver Que lo que tiene ahí Es un bolsillo táctico Y la verdad es que yo he ido Muchas marchas Y nunca había un manifestante Con un bolsillo táctico Bolsillo táctico Es algo que Usan las fuerzas de seguridad Para llevar elementos Más allá de los que le permiten Uniforme O como en este caso Cuando no están usando Su uniforme Hay otro testimonio Que es de un fotógrafo Del diario La Nación Que muestra también Como una de estas personas Encapuchadas Y es la placa 15 Una de estas personas Encapuchadas Pasa amablemente Detrás de la valla Y los policías De la policía federal Argentina Lo reciben Estamos viendo acá Policía federal Tanto en el episodio Con los diputados Como en este caso Esto también Es importante Pero si no me creen A mí Que los que causaron Ese episodio No eran manifestantes Sino otra cosa Lo dice El protagonista Del episodio Orlando Morales El cronista De De Cadena 3 Que fue Justamente víctima De este episodio Y cuyo auto Prendieron fuego Y que contaba Así como fue Adjudicaban Que él había dicho Así como que había infiltrado O que vos identificaste Infiltrado O algo así Esto fue así Me imagino que diste Muchas notas Del momento que pasó Hasta ahora Está claro Pero en alguna nota Hablaste de algo de él Algo por el estilo Lo que yo noté Que no eran gente Que siempre uno está acostumbrado En este último tiempo En las marchas Que no era gente De qué sé yo De las agrupaciones Y tal es así Que cuando empezó Realmente Esa guerra Entre Esta gente Contra la policía Las organizaciones Se empezaron a separar A abrir Para no quedar pegados Con los violentos Y quedaron esto Esto solo Que fue este grupo Que avanzaba Retrocedía Y que dio vuelta el auto A ver Patricia Eso hace Como describía Orlando Morales Que las organizaciones Se abran Y donde se abren Las organizaciones Penetra La vanguardia De la policía De los cuerpos De contacto De choque De la policía Que de esta manera Logran flanquear La manifestación Ya no están de frente Sino que quedan De costado Y aprovechando Esa brecha Empiezan a reprimir Y terminan vaciando Toda la plaza Eso fue lo que se vio El miércoles Hay imágenes En todos los canales De televisión Que muestran exactamente Pasan con los carros Hidrantes Y vacían La plaza Pero Mi ley Necesita la plaza vacía No solamente Para aprobar La ley de bases En el Senado Sino para llevar adelante Todo su plan Que todavía No está completo Esto es importante Mi ley Con el DNU Vigente Y la ley de bases Si diputados Termina de darle La aprobación Va a haber dado vuelta El país como una media Vamos a estar en un país Muy distinto Al que conocimos En los últimos 20 años Pero su plan Es ir todavía Más allá Es la destrucción Del Estado por dentro Como él dijo Y para poder ejecutar Ese plan hasta fondo Él necesita que las calles Estén vacías No solamente este miércoles Sino Siempre Y ahí es donde Entra la siguiente etapa De este plan Que es aterrorizar A la gente Para que no vuelva a salir Por eso Entre los 35 Detenidos Desde el miércoles Que todavía No fueron liberados No están Los hombres Que prendieron fuego Ese auto Como veíamos En las imágenes Sino gente Sino gente que salieron A cazar al voleo Gente que salieron A cazar al voleo Y hay videos Que demuestran esto Por ejemplo María de la Paz Cerruti Que estaba Sobre la avenida 9 de julio A varias cuadras Del congreso Para el que no conoce La ciudad de Buenos Aires Estamos hablando Por lo menos Un kilómetro Del otro Venía cruzando La calle Y un grupo De policías De agentes De policía Que evidentemente Hasta hace un rato Habían estado de civil Porque lo único Que tienen Es el chaleco Y porque tienen Todas la mochilita Que es donde Guardan sus elementos La detiene La tira al piso Podemos poner De nuevo el video Para que se vea Que no estaba Haciendo absolutamente Nada esta mujer Y insisto Para quienes no conocen La ciudad Esto está A más de un kilómetro De donde Estaban prendiendo O habían prendido Un rato largo Antes fuego El auto Así se la llevan Bueno Cerruti Es una de las detenidas Que sigue En esa Situación Otro es Santiago Adano Es músico Es militante De inquilinos agrupados Yo lo conozco Hace muchísimos años Es incapaz De matar una mosca Santi Es un tipazo Y hay un video Que también muestra Cómo estaba saliendo Había ido con la asamblea Barrial Estaba saliendo De la boca de Subte Es ese de buzo Rojo Está gritando algo Hasta donde sé gritar No es un delito En este país Y ahí vemos Cómo Se le acercan Dos policías Y Se lo llevan Detenido Santi también Sigue detenido Pero no solamente Están detenidos Santiago María De la Paz Y otras 33 personas Sino que están Siendo Víctimas De un plan Que tiene Varias patas La primera De ellas Nada más y nada menos Que el presidente De la nación Que esa misma noche Tuiteaba Esta declaración La oficina del presidente Felicita a las fuerzas De seguridad Por su excelente Accionar reprimiendo A los grupos terroristas Que con palos piedras Que con palos piedras E incluso granadas Recuerden esto Incluso granadas Intentaron perpetrar Un golpe de estado Atentando contra el normal Funcionamiento Del congreso De la nación Argentina Este tuit De esta oficina Que no existe No existe La oficina Del presidente De la república Argentina En el organigrama Oficial Y no hay ningún Funcionario Que responda Formalmente Legalmente Ante las cosas Que se publican Este tuit Fue tomado Sin embargo Como insumo Por el fiscal De la causa Para sostener Que los detenidos Formaban parte De ese plan Terrorista De un golpe De estado Está el documento Ahí lo podemos ver Del ministerio Público fiscal Donde a título Ilustrativo Y a fin de colaborar En la instrucción Evocare distintos Fragmentos De reportes Periodísticos Y publicaciones Oficiales Bueno no es una Publicación oficial Pero lo cita A través de la cuenta De la red social X De la oficina Del presidente De la nación Y el texto Que acabamos de leer Hablando de un golpe De estado Y de un atentado Contra el normal Funcionamiento Del congreso De la nación A partir de esa Participación De Stornelli Aparece nuevamente En escena Patricia Bullrich Aparece nuevamente En escena Patricia Bullrich Que decide demandar Desde el ministerio De seguridad A las personas Detenidas Por una larga serie De delitos Tenemos ahí La placa Para verlo Las acusaciones Son Instar la violencia Colectiva En contra de las instituciones Y fundiendo temor público Alzarse en contra Del orden constitucional Con el propósito De perturbar Y hoy impedir El libre ejercicio De las facultades Constitucionales Daños Incendios Y estragos Dolosos En algunos casos La tenencia De material explosivo Y o incendiario Y alteración Del orden público A lo cual Bullrich Como decía Luego le sumó Sedición Que es un delito No excarcelable No excarcelable En su pena máxima De seis años Es decir Que estas 35 personas Que se llevaron presas El miércoles Y que en circunstancias Normales dirían Bueno Podemos pasar Uno o dos días En una comisaría En la alcaldía Como Doropi Nos largan Podrían ser Acusados de delitos Que tienen hasta Seis años de prisión Y podrían Mandarlos A prisión De hecho Estamos chequeando Cuál es su situación actual Y ahora en un minuto La vamos a actualizar Pero bueno Vamos a Para ir terminando Con este repaso A ver como Comentaba Jonathan Biale Uno de los voceros De este régimen La detención De esas personas Que vos viste Eran personas Que estaban ahí En la vereda O cruzando la calle Con el semáforo en verde Y un grupo de policías De civil vino Se los llevó detenidos Y todavía Siguen en esa condición Daron de vuelta Pero esta vez No pudieron Iban a invadir La cancha Antes del penal Palló Palló el plan Buscaron pudrirla Buscaron entrar Al congreso Buscaron dar Un golpe político Buscaron el muerto Yo estoy seguro Que es así Hay que ser Sorete Hay que ser Sorete Y por último El diario Clarín de hoy Termina Todo esto Que conté Queda Desnudado En el diario Clarín de hoy En tres escenas Primer acto Segundo acto Tercer acto Primer acto Ni bien abrís el diario Vieron que tienen el semáforo Que es donde editorializan Bueno Le ponen semáforo rojo A Daniel Menéndez El dirigente De Barrios de Pie Que dice De los 29 detenidos Por los hechos de violencia En el Congreso La mayoría Pertenece a su agrupación Somos Barrios de Pie Menéndez dijo ayer Que se pronunció La sociedad Aunque el vandalismo Y la agresión Distan mucho El accionar De un ciudadano Común Primer acto Entonces Son todos Militantes Piqueteros Quineristas Segundo acto Título de La nota en el interior El gobierno Apunta a grupos Quineristas Por incidentes La mayoría De los involucrados Según La Casa Rosada Responden Organizaciones K Entre los detenidos Hay dirigentes De barrios de pie Según La Casa Rosada Antes Al que solamente Abrió la primera página Y encontró a la Menéndez No te decían Que eras la versión oficial Decían que eso Es lo que había pasado Ahora Si algún desprevenido Se tomó el laburo De leer la nota Se iba a encontrar Con el siguiente párrafo En el gobierno Afirman Que van a identificar A cada uno De los detenidos En su filiación política Es decir que todavía No lo hicieron Aunque reconocen También que existen Muchos manifestantes detenidos Que son lúmpenes Personas en situación De calle Que en principio No tienen vinculación Alguna con movimientos sociales Es el caso Por ejemplo Del hombre que apareció Con una granada Que fue el primer elemento Con el cual empezaron A construir la narrativa Del golpe de Estado Fue el elemento Que apareció antes Minutos antes De que Milley Publique el tweet En la oficina del presidente Hablando de terrorismo Y hablando De golpe De Estado El plan De este gobierno Necesita que la gente Se quede en la casa Atemorizada Y lo que hicieron El otro día Fue Exactamente Poner en escena Eso Lo hicieron el otro día